Tírame pa'lante, calle pero elegante Lo mío es punto y aparte Tírame pa'lante, calle pero elegante Lo mío es punto y aparte Tírame pa'lante, calle pero elegante Yo tengo Calderón en los doce discípulos En la Vallarde Calle pero elegante, estírame pa'lante Ey, es que fue, es que fue Ah, calle pero elegante